La pesca de altura es uno de los deportes con mayor cantidad de aficionados que la practican en el mundo y la puedes realizar en el mar de Cabo Blanco, que comprende desde Máncora hasta Lobitos. Por eso he llegado a los órganos, para embarcarme en el yate Cristina. Este recorrido además es muy conocido por los paisajes que el mar de Cabo Blanco nos ofrece. Andrés, estoy ya lista en el yate Cristina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver en el recorrido? ¿Por dónde vamos a pasar? Bueno, saliendo de puerto vamos hacia la zona sur, como caminando hacia Lobitos. Durante el viaje vamos a preparar todos los aparejos y todo para, bueno, tratar de pescar algo. Eso. ¿No? Y bueno, a la vez también para ver todo el desarrollo que hay en las playas de esta zona. Toda esta zona del mar de Cabo Blanco que abarca desde Lobitos hasta el Banco de Máncora, que internacionalmente es conocido como el mar de Cabo Blanco, es donde han ocurrido las mejores capturas de peces. Todos aquellos han sido récord mundiales. A pesar de los años, son imbatibles. Cuente, me quiero saber cuál es la temporada de pesca y qué peces podemos encontrar acá. Bueno, la temporada, digamos, más variada de pesca, porque en Cabo Blanco es todo el año la pesca. ¿Ya? Todo el año. Porque hay diferentes especies que entran en diferentes temporadas. Pero la pesca más variada comienza a mediados de diciembre y termina en abril. O sea, todo lo que es el verano y el comienzo del otoño. Desde aquí hay una hermosa vista. ¿Hace cuánto tiempo ya viene siendo capitán? Ya tengo como 25, 30 años. ¿Y ha tenido oportunidad de ver ballenas, delfines, tal vez? Sí, bastantes ballenas, delfines, cachalotes. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? En este momento, uno de los tripulantes está armando los anzuelos con los señuelos y las cañas con los carretes. ¿Cuál es la diferencia entre el que tenemos aquí y este de atrás? Bueno, con este equipo, que consta de la caña y el carrete de 50, se puede llegar a, digamos, a pescar, dependiendo de la habilidad del pescador, un atún de 100 kilos. Y este es de 80. Ya los buenos pescadores deportivos han sacado realmente en el mundo peces enormes. Estamos hablando de piezas de más de mil libras. La pesca de altura es, sin duda, un deporte interesante y una experiencia que no debemos perdernos. ¿A dónde tienen que ir para contactarte? ¿Dónde te buscan? ¿En qué hotel? Bueno, en Langaroa, donde Alejandro y Anita, Iker, los van a atender con muchísimo cariño. Con muchísimo cariño. Es un hotel precioso, muy cómodo. Y son ellos los managers de acá, de la embarcación. Y les van a dar todos los datos, comuníquense con ellos. Y bueno, y hagan sus reservas y vénganse por acá. Lo van a pasar muy bonito. Después de aproximadamente 4 horas, hemos terminado con nuestro recorrido por la bahía de Cabo Blanco. Donde pudimos realizar pesca de altura y disfrutar de un excelente paisaje.